Verdades que duelen de la Cupra Ateca. Si ya se ahuevaron a gastarse casi un millón de varos en este tazonzote de paella, por lo menos tengan los blanquillos para aceptar con honor y dignidad que compraron una mamamóvil. Dejen sus piñaventuras de que con esta madre le hicieron el amor a autos del doble de potencia. Se ven más falsos que Salinas de Gortari cada vez que niega haber mandado ejecutar a Colosio. Pero bueno, antes de que me linchen por meter política en mis videos, hablemos de esta camioneta venerada por los inmamables fans de Cupra solo porque su poderosísimo motor 2.0 Turbo es capaz de producir en pleno 2022 300 caballotes de fuerza, lo mismo que hacía un motor 8 cilindros hace unos 15 años. Punto a su favor, la tracción integral para los amantes de andar en 4 la hace sentir bastante ágil, pero en contra aporta una transmisión de 7 velocidades DSG que sabemos es tan confiable como las cifras del presidente. Ya pues, ya, ya, tranquilos. Con lo cual aseguran un 0 a 100 kilómetros en tan solo 4.9 segundos seguramente de bajada, pero que sin embargo la vuelve más rápida que su hermana camioneta a la Golf. Interior es semi-premium con dos perras pantallotas, que digo en general no están mal, pero no se engañen, no es ningún Rolls Royce. Dejando a un lado su costo y para ser una mamamóvil no está mal, pero sinceramente es uno de los medios de transporte más infames, conocidos por la raza criolla desde la niña, la pinta y la Santa María. Dejando a un lado sugerido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!